...de la pasarela Vestimos Leganés... ...y la verdad es que es para sentirse... ...en este caso especialmente satisfecho ¿no?... ...por lo que supone... ...hemos ido todos los años buscando un nuevo reto... ...este año el reto era hacerlo con luz... ...hacerlo con focos... ...porque pensábamos que para los... ...para los aficionados que se iban a vestir... ...a hacer de modelos... ...pues iba a ser un poco también un añadido especial ¿no?... ...y la verdad es que ha sido así. Otra vez los leganenses a pesar de la tarde incómoda que ha hecho... ...de la noche incómoda... ...pues han estado presentes aquí... ...disfrutando en este enclave maravilloso... ...que es la Plaza de España Leganés... ...de lo que 102 comercios... ...que se dice pronto... ...102 comercios... ...han querido poner al servicio... ...de esta pasarela, de esta moqueta... ...y de esta campaña... ...pues que empezó hace ya casi cuatro años... ...con el comercio en primera persona... ...y que hoy vive... ...la penúltima... ...o ha vivido la penúltima acción ¿no?... ...el fin de semana que viene será el outlet... ...que será la última acción de esta legislatura... ...y yo creo que es para sentirse muy satisfechos... ...sobre todo por dos cosas... ...una porque cuando bajaba de aquí... ...me han parado tres comerciantes a decirme... ...oye gracias... ...que yo creo que es la palabra más bonita... ...que se le puede decir a una persona... ...que está desempeñando un servicio público... ...y luego porque uno ve que hay muchos leganenses... ...no ya comerciantes sino vecinos de la ciudad... ...pues que todo este tipo de actividades... ...que hemos ido haciendo durante estos cuatro años... ...la verdad es que le han gustado... ...lo han pasado muy bien... ...y ese será un poco el objetivo ¿no?...